hola a todo el mundo y bienvenidos a un nuevo vídeo de auto arqueología un vídeo que a mí en lo personal me da mucho gusto estar haciendo porque digamos que este coche que tenemos aquí atrás que está aquí con david mascorro también ahora le tocó conocerlo hoy pero yo encontré este de soto 59 por primera vez hace 20 años casi 20 años las primeras fotos que tomé porque bueno a ver como algunos saben pero que si no saben les cuento yo tengo mucho tiempo de estar haciendo esto este hábito extraño de tomarle fotos a los coches en la calle más de 20 años la primera vez que me encontré este coche fue hace 19 años creo que en el 2005 2006 una cosa así aquí les dejo las fotos y luego 10 años después de eso me lo volví a encontrar otra vez como por el 2015 más o menos aquí están las fotos de ese entonces y ahora 10 años después de esta vez ese último encuentro lo voy a encontrar 2024 casi 10 años después y el coche como pueden ver ya vienen las fotos sigue igualito la diferencia de esta vez es que pudimos platicar con el dueño que nos comentó que este de soto diplomat 59 el dueño original del coche el comprador original fue el ejército mexicano o sea la factura original del coche está a nombre del ejército que después del ejército se lo vendió al tío del dueño y luego el tío del dueño básicamente un año después se lo vendió a él o sea el dueño actual es el segundo dueño tiene con él desde 1960 cuánto es eso una vida es una muy buena respuesta la demás corro literalmente el coche tiene una con su dueño ya me iba yo aquí a romper la maceta pero bueno otra cosa que les quería yo pues mostrar de este coche es que este es un de soto mexicano porque lo digo porque esta trasera en el mercado de los eeuu fue para el plymouth belveter todo esto que viene aquí o sea defensas calaveras las aletas en eeuu y me parece que en canadá fue usado en el plymouth belveter y aquí se usó para el de soto de estos años vean esto o sea esto que ven aquí no es un cambio de nariz así salió el coche esto está todo original digo ya repintado y retrabajado y ojalá teado después de como dice más corro una vida así de de servicio con sus dueños pero el coche es así la nariz de de soto 59 que está así o sea si buscan de soto 59 en google les va a salir este frente pero les va a salir una trasera totalmente distinta pero recordemos que de soto aquí en méxico pues tenía diferencias ya saben que nuestro mercado tuvo como que sus idiosincrasias muy extrañas y se mostró mucho en chrysler de hecho sí 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 o sea desde siempre sobre todo en los años en los que el mercado estuvo cerrado por así decirlo chrysler pues siempre tuvo así como que sus versiones muy específicas únicas muy específicas como dice más corro para méxico esta parece ser una de ellas porque la verdad digo parece porque todo esto pues lo estamos básicamente asumiendo porque pues es a ver es el único de soto 59 que he visto en toda mi vida lo más seguro es que sea el único de esos 59 que vaya a ver en toda mi vida porque es un coche raro de por sí aquí en méxico por alguna razón los chrysler de la era forward look del de mediados finales de los 50 son muy raros o sea a pesar de que muy populares no pero en su tiempo hay en su tiempo ya me habrá para churrar en su tiempo si si los vendían se vendieron muy bien y todo hoy no no hay y no sobreviven entonces muy seguramente este de soto 59 diplomat es el único que vayamos a ver en la vida y en la historia de autoarqueología entonces eso aunado a pues que tengo mi historia personal si quieren llamarlo así con este coche me dio mucho gusto poder me lo encontrar 10 años después de la última vez y aprender de la historia de de soto aquí bueno aprender a conocer la historia del coche y espero espero volver me lo encontré en 10 años a ver qué fue de él digo ya llevo la racha a lo mejor se me hace por favor suscríbanse a canal de autoarqueología piquenle allí a la campana para que lleguen las notificaciones y si saben dónde está este coche donde vive no lo de ver en los comentarios para que su ubicación se mantenga lo más segura que se puede nos vemos en el que sigue